Este 2018 fue un año muy significativo y difícil para la actriz Géraldine Bazán, pues sufrió una infidelidad por parte de su exeposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto, y se divorció en medio del escándalo. Sin embargo, parece que la actriz ya está muy recuperada, pues hace un par de semanas fue captada muy acaramelada al lado de Santiago Ramundo, un guapo actor argentino que está cosechando triunfo rápidamente en México. Ahora Santiago Ramundo volvió a estar en el ojo del huracán por tremendo escándalo que se armó mientras estuvo como invitado en el programa Cuenta Meloya, al lado de las conductoras Jimena Gallego, Tintia Urias, Lola García y Roxana Castellanos. Durante la entrevista que le estaban realizando al actor, entró una llamada del productor Juan Osorio, quien le ofreció al argentino un papel en su próxima producción en 2019, sin embargo, al final de la llamada le dijo, «Egracias, Sebastián Rulli», por lo que se trató de una confusión. Evidentemente, Santiago Ramundo se molestó y se paró del sillón con la intención de salirse del set, a pesar de las súplicas por parte de las conductoras para que no lo hiciera, pues había sido una broma por el Día de los Inocentes. En determinado momento, entró el productor de Cuenta Meloya, a pedirle disculpas al actor, fue entonces cuando ambos revelaron que todo se trataba de una broma para las conductoras, quienes quedaron en shock al enterarse de que ellas habían sido las víctimas. Aquí te dejamos el momento. Al final de cuentas, todos se rieron y es casi seguro que recordarán este momento por mucho tiempo. ¿Qué opinas de lo sucedido? Con información de Cuenta Meloya y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!